Los objetos voladores no identificados sobrevolando la Tierra siempre han sido relacionados con los seres alienígenas que nosotros los humanos pensamos que existen fuera de nuestro planeta esperando el momento indicado para entrar a la Tierra. A estos objetos les llamamos ovnis que los identificamos como naves que serían tripuladas por seres extraterrestres. ¿Pero qué sucede cuando lo que vemos en el cielo no son naves sobrevolando, sino otro extraño objeto? En este nuevo top presentaremos 5 extraños objetos captados volando en el cielo. Número 5. En noviembre del 2015, miles de residentes del sur de California fueron testigos de un enorme objeto azul volando por el cielo. Muchos teóricos de la conspiración creen que solamente se trataba de una prueba de misiles hechas por el Pentágono, pero otros afirman que fue un portal dimensional. ¿Qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¿Qué? ¡Esto es asombroso! ¡Es como un UFO! ¡Es como un UFO! ¡Es como un UFO! ¡Oh Dios mío! Número 4. Tres extraños objetos sobrevolando a baja altura fueron captados por testigos que sorprendido con lo que ven van detallando estos objetos. El audio que se escucha de las personas empiezan a contar el número de objetos que ven en el cielo, y aunque en el vídeo se ve solo 3, llegan a contar hasta 15. Un auténtico vídeo que cree usted. ¿Cuál culebrina? ¿Se ve como culebrina? ¿Cuál culebrina? ¡Laura! ¡Ah, ya sé! ¡Ya la vi! ¡Mira dónde viene la nube! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tráeme la... tráeme la este... la extensión o qué? ¡Aleúne! 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 ¡1, 2, 3, 4, bajo! ¡Oye! ¡Los otros dos por dónde le dieron? ¡1, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12, ya está! ¡Ya está! ¡Tráeme la pata de la cámara, por favor! ¡3, 12, 15! ¡No se despegan, verdad! ¡No! ¡Ya hay dos hasta arriba han parado! ¡Laura! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Almada! ¡No lo pierdes! ¡Vienen más! ¡Oye, bonito! ¡Aquí está enfrente ahora todos contigo! ¡No es tu cruda rana! ¡Aquí están los perros! ¡Ahí están los perros! Número 3. Un extraño objeto moviéndose lentamente y a baja altura fue captado en Chicago por un hombre y al parecer fue visto por más personas. El objeto no parece que sea un helicóptero debido a su forma y además que no produce ningún sonido. ¿Qué habrá sido? Un simple globo. Aquí las imágenes. Unhalos de aguas de ellos. Salud de aguas de gano. — Sigue as un suceso extraño sucedió en una casa y fue grabado por una persona con su cámara infrarroja un objeto sobrevuela un lote a baja altura y en lo que se ve en el vídeo al parecer logra aterrizar según en la descripción de este vídeo en esa área sucedían extraños eventos paranormales por lo cual deciden grabar y es ahí donde logran capturar en vídeo a este objeto ah 1. Espectacular objeto de color azul cruza a baja altura por una escuela en Los Ángeles. Aunque el video dura muy poco y es grabado con una cámara con muy baja resolución, se puede ver una extraña luz recorrer una calle dejando sorprendido a la persona que lo graba. En el video al parecer estaría lloviendo, así que quizás también podría ser los cables de electricidad que habrían provocado esta increíble luz. ¿Qué cree usted? Aquí las imágenes. ¡HOLY FUCK! ¡HOLY FUCK! ¡OH SHIT! ¡WHAT THE FUCK! ¡HOLY FUCK! ¡HOLY FUCK! ¡OH SHIT! ¡HEY! ¡OH SHIT! ¡OH SHIT! ¡OH SHIT!